Bueno, yo quiero referirme a un tema que lo hemos tratado en los dos días anteriores. Hemos hablado primero de que en la Fuerza Aérea de la República Dominicana llegó un hombre acompañado del jefe de transportación, que es un coronel de la Fuerza Aérea, de otras dos personas, y le dijo a unos 20 generales, algunos estaban presentes o estaban sus choferes, que tenían que entregar las llaves de sus vehículos, que los vehículos quedaban incautados por orden del Ministerio Público, de la directora de persecución, Gianni Berenice Reynoso. Esa persona que habló dijo también que eso era lo primero, que le iban a incautar, y que eso era para evitar que se lo incautaran en la calle, que la magistrada había dicho, si no lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros. Y el nosotros que identificó fue la Cámara de Cuentas, según dijeron los guardias. La mayor parte de esa conversación quedó grabada en un video que nosotros, un audio que hemos puesto, que colocamos aquí, ayer y antes de ayer, y si no lo han visto pueden entrar a mi canal y encontrarlo, el audio. Con posterioridad a que se conociera la queja del general retirado, Betán Césnibar, que fue jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares en el gobierno de Hipólito Mejía, que era de la Fuerza Aérea Dominicana, que hoy está retirado y que lidera una organización que agrupa a los generales retirados. Y él dijo que había sido un maltrato que se le había hecho a esos generales retirados y que no se explicaba por qué el Ministerio Público había dado esa orden. Lo que hicimos es lo que se hace siempre, mirar hacia adelante y preguntar. Preguntamos al Ministerio Público, señores, ustedes ordenaron incautar. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y habló la fiscal misma, Jenny Berenice Reynoso, con un chilora, le dijo, no, no tengo nada que ver con eso. Primera noticia. Hablamos con la Cámara de Cuentas y la Cámara de Cuentas dijo, no tenemos nada que ver con eso, no sabemos de dónde sale eso. Y eso fue en el local de la Fuerza Aérea Dominicana, donde para entrar hay que pasar un protocolo y escribir quién eres tú. Los generales no sabían el nombre de la persona, Don Asolo, que se identificó y ahí él dijo que él había hablado con Jenny Berenice, que ella le había dicho y que fueron por unos asistentes de Danilo Medina y que Berenice diría por Leonel y que eso era tierra arrasada. Y dijo muchas cosas. Entonces, en el día de ayer en la mañana, nosotros conversamos con el Contralor General de la República, Catalino Berroa. El señor Catalino Isiano Berroa, el señor Contralor General de la República, dijo lo siguiente. Ni fue del Ministerio Público, ni fue de la Cámara de Cuentas, somos nosotros. Esa persona es un empleado de la Contraloría General de la República. Nadie se explica, dijo él, por qué habló en esos términos. Y dijo más, dijo la retención de esos vehículos por parte suya es un procedimiento irregular porque la Contraloría no hace eso. La Contraloría verifica, apunta, registra. La Contraloría no retiene, dijo. No estaba autorizado para eso y eso lo hizo a título personal. Esa grabación también está disponible por si ustedes quieren verla. ¿Cuáles fueron las razones que tuvo el señor Joel Encarnación como identificó el Contralor General al Jefe de Auditores, Supervisor de Auditores, para ir y dar ese discurso incendiario, para que todos esos guardias les caigan encima al Ministerio Público y generar un conflicto? No se sabe. No está claro. Él dijo que tenía una investigación que iba a tomar consecuencias y que ayer mismo las iba a tomar. No tenemos noticias todavía y vamos a seguir preguntando sobre esto. Él dijo además que esta persona entró en esta administración, en esta joven administración, en el mes de agosto y que esa era sus funciones y que se apartó de las funciones que le tocaban cuando dio ese discurso. Que si no fuera por el contexto actual, usted dice, bueno, es un loco que se pone a hablar y dice, porque aquí hay gente que dice que es hermano del Presidente de la República. Él para y dice, yo soy hermano del Presidente y hacen negocios. Usted dice que es cónsul de Estados Unidos en un callejón. Sabemos que hay gente que en un callejón dice, yo te consigo una visa, yo soy esto, yo soy familia de fulano para conseguir lo que sea. Pero eso no hace lógica en que sea un funcionario público que tiene una autoridad y que se presente como lo que no es. No hace lógica porque él es de la Contraloría y tenía una representación de la Contraloría. Ese señor, dijo el Contralor General de la República, les dijo a ellos que había sido sacado de contexto, pero no hay forma de sacar el contexto de esos minutos de grabación. Están ahí, está el audio. No hay manera. Él de su boca salió lo de que esto es, la procuradora que dijo, la procuraduría esto, y la directora de persecución, y nosotros hablamos con ella ayer. Y el procurador dice, ni yo la conozco. No sé por qué. Entonces hizo eso. Y eso incendió las redes de los guardias. Los guardias se comunican entre ellos y ese video marca como muchas veces remitido, muchas veces enviado. Y eso tomando en cuenta que la Fuerza Aérea es el órgano que tenía dos miembros suyos que estuvieron dando seguimiento a la magistrada Jenny Berenice Reynoso y que tenían grabadas las fotografías de donde iba y que tenían acreditado el tipo de vehículo que utilizaba para moverse, que cambiaba de placa y que cambiaba de ruta, es una cosa como para prestarle atención, porque en este país, por primera vez en muchos años, hay guardias que están siendo arrestados por actos de corrupción. Entonces eso no es casual. O sea, tenemos a guardias activos siendo procesados. ¿Pero qué tenemos? Que ni la Cámara de Cuentas, ni la Procuraduría General de la República están investigando a la Fuerza Aérea Dominicana. Entonces fue alguien que fue allí a atizar. Usted coge un galón de gasolina y se dedica a atizar. Atizar y a decir, no, porque usted sabe. ¿Qué hacía ese señor atizando ahí? Nadie lo ha dicho. Es una cosa que deben determinar porque eso es importante, pero además, el alcance de su poder. Él se extralimitó de los poderes. No sabían los guardias que eso no se podía hacer. ¿Por qué la Fuerza Aérea no le dijo a los generales retirados, miren, señores, ese señor representa a la Contraloría y nosotros pedimos una auditoría? Porque fue el jefe de la Fuerza Aérea, que lo reconoció hablando con muchilora, quien le dice, mire, realmente, yo pedí una auditoría, que parece muy bien además, y no sabemos por qué este señor fue y dijo eso. Eso es simple. Pero bueno, usted podrá decir que los guardias nunca se dan explicaciones. El guardia no le dice nada. Si le pregunta, ¿qué es eso de agua y tómesela? Y ya. Quizás por eso no le dijeron. ¿Qué es que se yo? Yo no sé de cultura militar. Pero a mí me encanta la idea de que a la gente se le explique la cosa, aunque sea guardia. O sea, a todo el mundo tiene derecho a saber, a tener una garantía y decirle, mire, señor, a usted se le está reteniendo esto, porque estamos haciendo una inspección y la Contraloría General de la República está haciendo esto, porque además es la Fuerza Aérea que lo llama, porque se supone que el inspector, un inspector de la Contraloría no tiene autoridad para llamar generales y decirle, preséntese a la base, ¿no? Eso es su jefatura. Entonces, los militares tampoco averiguaron. Ellos se fueron, el tipo le dijo ese discurso y ellos creyeron eso. Y eso circuló. Y eso es como una tormenta de nieve. Y la gente le va poniendo la cabeza grande, ¿cómo va a ser? ¿Es un atropello? Y de hecho, el señor Betán Cisnibar lo denunció como un atropello. Pero a mí me parecía que después que el Contralor General de la República sale y aclara y dice, miren, señores, ese señor es empleado de nosotros, ese señor se extralimitó, ese señor, ya eso queda claro. Para la mayor parte de la gente queda claro. No le quedó claro al diputado nacional del Partido Cívico Renovador. El diputado nacional del Partido Cívico Renovador coincide que es, porque ese partido es básicamente de guardia, está liderado por un guardia, o que fue guardia, y hay muchos guardias. De hecho, en Inespre había muchísimos guardias cuando él estaba en Inespre. Es un partido, tú sabes, la gente se busca y entonces ahí están como los guardias retirados, van muchos ahí. Y ganaron un puesto como diputado, diputado nacional. Él ocupó el cargo de general en la Fuerza Aérea Dominicana, o sea, que son sus colegas. Y además, ahora es diputado. Entonces, en el pleno de la Cámara de Diputados, él pidió un turno. Yo voy a pedir, por favor, que nosotros pongamos ahora a este diputado, que como les digo, conoce a sus amigos y colegas, porque él fue parte de la Fuerza Aérea Dominicana. Miguel Ángel de los Santos es su nombre. Le dicen el brujo. Entonces, no sé, si el brujo no le dijeron que el contralor lo aclaró, si él piensa. Pero él fue en la línea de que es un plan para desacreditar, para maltratar, para ofender, para lastimar, para lesionar los intereses de los guardias retirados. Y eso, donde quiera que se vea, hay que ponerle la banderita y decir, mire, el contralor aclaró. Eso es lo que queremos decirle. Vamos a ver lo que él dijo ayer en el Congreso Nacional. Diputados y diputadas, quisiera en esta tarde que se ponga mucha atención al llamado que voy a hacer en el día de hoy. Es levantar mi voz de protesta en contra de los atropellos a que están siendo sometidos los oficiales generales pensionados de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En este caso, me voy a referir a los oficiales de la gloriosa Fuerza Aérea Dominicana. Oficiales que sirvieron por más de 30 y 40 años en las instituciones y que hoy son humillados y maltratados por personeros exigiéndole la entrega de los vehículos que le fueron asignados hace más de 20 años. Oficiales que demostraron su honestidad durante toda su carrera muestra de esto es que en el día de hoy, 20 años después, todavía tienen que estar utilizando los vehículos que le fueron asignados. Vehículos chatarras prácticamente. ¿Qué regalo de Navidad le estamos dando a esos generales? Humillándolo, deshonrándolo y eso no se puede permitir. Hacemos un llamado a las autoridades que pongan fin a esa práctica. Esa es una práctica. Bueno, esa es parte del discurso que dio ayer el general retirado, que es diputado nacional por el partido cívico renovador Miguel Ángel de los Santos. Entonces, ratificar una vez más. Señores, miren, hay cosas que parecen un disparate, otras veces parecen una comedia, mal hecha, mal tramada, lo que sea que haya sido que pasó ahí. Evidentemente, eso hace que eso sea como inexplicado realmente. ¿Por qué esta idea y de llevar la idea a los militares? Precisamente como dice él, que en algo tiene razón, a los generales que probablemente ninguno se enriqueció porque están usando vehículos de hace 20 años. Los casos que estamos viendo sometidos a la justicia es gente que tiene flotillas de vehículos de lujo del año. Es gente que tiene apartamentos lujosos, villas, fincas, tierras, armas, cuentas millonarias de ese tipo de oficiales son los que están siendo sometidos ahora y ahora le dicen no, usted también, usted que tiene un carro que apenas camina, usted va para allá también porque es contra, es como decir es contra el cuerpo, no es contra una práctica específica de un agente que incumplió la ley. Entonces nada, si usted conoce al general retirado, diputado nacional, Miguel Ángel de los Santos, dígale que fue una patraña, que se trató de una patraña y que lo reconocí ayer el contralor general de la república, que es uno de sus empleados que fue a decir ese discurso y que hasta ahora no se sabe por qué, ese discurso que atizaba una situación que no es buena. Entonces, es bueno que queden claras esas cosas para que, para que se sepa porque quizás uno de los aspectos más importantes de esta época es a esa tendencia que hay a que las cosas sean transparentes. yo he dicho que bueno, en ese proceso no está jugándose una persona sin una práctica, pero es bueno que se sepa que esa confusión que parece inocente, todavía no sabemos porque el ministerio público investiga y el contralor general de la república estaba haciendo su propia investigación. Pero un mensaje para que se sepa porque uno suponía que quizás no se enteró, no sabía porque no todo el mundo tiene que saber lo que dijo el contralor ayer. Estaba en los periódicos, había hablado en la mañana en el programa del día, pero no necesariamente. Y también siempre uno se hace la pregunta un poquito más allá. Este es un tiempo especialmente significativo para, no solo para aquellas personas que se les supone un nivel de inteligencia superior en el sentido de que han sido militares, policía, investigadores, algo que se les asocia, estudian la investigación, sino hasta para el común de los ciudadanos. Antes de usted indignarse hay que preguntar. Entonces una cosa y usted dice me voy a indignar por esto. No, espérese un momento, pregunte qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó. Porque a veces le ponen una fotografía a un video y le dicen que eso ocurrió allí en la avenida Bolívar y resulta que fue en una calle de Brasil y usted cogió un pique con la gente que estaba en la Bolívar y con la alcaldesa y con el ministro de tal y todo y comienza a insultar en la red y después le dicen no, mira, que lo que se publicó en la red que circulaba no fue en la Bolívar, que fue en Brasil y ya usted cogió un pique de balde. Entonces, hasta para coger pique hay que verificar. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. Cuando yo regrese tengo otras partes del contenido. El día 9 es el día contra la corrupción. Ayer se distinguía a un juez, fue juez del ámbito penal durante mucho tiempo, el magistrado Alejandro Vargas. La coordinadora de participación ciudadana dijo unas palabras que a mí me parece que en el contexto de la lucha contra la corrupción vale la pena escuchar. Pero además, tengo una niña acá, una adolescente, una adolescente que viene a hablar, no sé, ella ayer habló frente al presidente, así que hoy vamos a ver qué dijo ante el presidente y qué nos cuenta nosotros de esa experiencia. Hacemos este cambio, estoy regresando.